Que hermoso saber que el Señor nos oye, porque si no sería difícil venir a la iglesia y poder vivir esta vida de cristianos sin saber que hay un Dios que está pendiente de nosotros. Y déjeme decírselo de nuevo, sus ojos están puestos en usted, su mirada está puesta en nosotros, Él nos ama tanto. A veces uno eso, pero ¿por qué lo hace? Porque Él nos ama y por si me equivoqué, pero Él te ama. Y quizá lo estoy convenciendo en esta mañana para decirle, Jesús te ama, Jesús te ama, con amor eterno te he amado. Que hasta mi vida di por ti. Eso ha hecho Jesús por nosotros y aunque pasemos por diferentes pruebas, Él sigue amándonos, Él sigue estando en control. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Quiero saludar a todas las personas que nos están viendo, escuchando, ahí conectadas a través de las transmisiones, de las redes. Le damos un aplauso bien fuerte a ellos, los que están por la televisión, por la radio. Somos la iglesia Cristo, tu única esperanza. Me gusta decir esto, amamos a Dios y amamos a las personas. ¿Ustedes sabían que ese es nuestro lema de iglesia? Amamos a Dios y amamos a las personas. Quiero que me acompañe, voy a leer en Apocalipsis. Yo casi nunca leo Apocalipsis, pero hoy día voy a partir con Apocalipsis. Así que abroches el cinturón. Vengo con todo. Así que voy a partir con Apocalipsis. Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y nadie puede cerrar. Y cierra y nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta. Diga puerta abierta. La cual nadie puede cerrar. Y esto nos dice el Señor en esta mañana. Aunque son pocas tus fuerzas. ¿Cuántos se sienten así? Aunque son pocas nuestras fuerzas. Has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuántos se sienten con poca fuerza en esta mañana? Pero estamos aquí, en la casa del Señor. Y nos levantamos igual temprano en la mañana y estamos escuchando una palabra necesaria para nuestra vida. Quiero hablarles hoy día, en algunos minutos, y quiero que pueda colocar atención y prestar atención. Yo siempre me gusta decirlo así. Con la mente y con el corazón. Con el cerebro y con el corazón. ¿Sabe que hay una conjunción en eso? Y me encanta porque ni los científicos han logrado comprender qué es la mente. Y ahí hay algo que es sobrenatural. Porque no es el cerebro físico y no es el corazón físico. Sino que ahí hay algo que se une en nuestro interior. ¿Y cuántos creen que ahí está el Espíritu Santo obrando en nosotros? Los científicos no lo van a poder comprender todo. Porque es muy difícil entender esto tan grande. Porque es el creador del universo que puso eternidad en nosotros. Eso es extraordinario. Porque cuando yo miro la galaxia y miro las estrellas y veo que todo es tan grande. Y digo, wow, el Señor puso algo tan grande dentro mío. Yo no sé si usted lo cree, pero Dios puso algo muy grande dentro de usted. Y no es que usted es tan grande, sino que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Está sobre nosotros. Y esto es extraordinario porque Él está en todo lugar, en todo momento, en todo instante de nuestra vida. Él está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en usted. Amén. Así que, por eso que hice esta pequeña introducción indicándole que no solamente debe escuchar con el cerebro, con la mente. Sino que aquí tiene que estar el corazón. Porque yo solamente le puedo hablar a su cerebro, a su intelecto. Pero yo sé que el Espíritu Santo puede tocar su corazón y cambiar sus pensamientos y cambiar su vida. Yo sí creo eso, con todo mi corazón. Él puede hacerlo. Yo para nada. En Isaías 22, 22. Isaías 22, 22 dice, Yo le entregaré la llave de la casa de David. En el versículo anterior leímos que, así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Y como nuestro pastor principal ha estado predicando sobre llaves, yo hoy día le quise traer una llave. Así que le voy a hablar de la llave de David. Entonces, Isaías 22, 22 dice, yo le entregaré la llave de la casa de David. La que él abra, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. ¿Cuántos saben que el poder de nuestro Señor es así de grande? Lo que él abre, nadie lo puede cerrar. Así que si tú necesitas una puerta abierta, él la va a abrir y nadie la va a cerrar. Y si tú estás con algún problema, él va a cerrar ese problema y nadie lo va a poder abrir. Porque ese es el Señor que servimos. Ese es el Dios que servimos. Él abre. Nosotros no. Sino que la Biblia dice que Él abre. Yo con mi fuerza no puedo abrir. No, yo no puedo abrir y no puedo cerrar. No es que yo ate y desate, sino que a través del poder del Espíritu Santo, Jesús mismo, Él abre. Y nadie puede cerrar. Él cierra y nadie puede abrir. Él dice que te va a abrir un camino y nadie va a poder pararte en ese camino. Él dice que puede abrirte las ventanas de los cielos y hermano, déjame declarártelo. Nadie podrá cerrar las ventanas de bendición que vienen para los hijos que lo buscan con corazón. Y si estás con enfermedad, porque me gusta, porque vienen las dos cosas. Si estás con problemas, con situaciones, Él puede terminar esos problemas. Él puede cerrar esos problemas. Y aunque haya muchos que puedan hablar y decir cualquier cosa, nadie los puede abrir. Porque si Dios los cierra, nadie los abre. Así que yo, en esta mañana, les quiero hablar sobre la llave de David. ¿Cuántos quieren conocer qué es la llave de David? Y los demás, no sé, se van a tomar un cafecito. ¿Vio mis zapatillas? Le estoy copiando. Estoy vendiendo zapatillas como el pastor. Algunos yo sé que están diciendo, ¿y quién es ese joven que está predicando? No, soy yo, soy yo el mismo. Miguel. Que me saqué la chaqueta hoy día. Estoy diferente. Hoy día vine como relajado. Me voy a mirar. Ya, ya. El título, por favor. Señor, ¿cuántos quieren ver días buenos? Ya, entonces, ¿cuántos quieren ver días malos? Voy a preguntarle de nuevo. ¿Cuántos quieren ver días buenos? Muchos días buenos. Muchos días buenos. ¿Cuántos quieren ver días buenos en su vida, en su familia, en su trabajo? ¿Cuántos quieren ver la bendición de Jehová en tu casa? ¿Cuántos quieren verlo en su vida? ¿Cuántos quieren ver días buenos? Yo quiero ver días buenos. Porque también paso días malos. También me decaigo, también me deprimo. También digo, ¡ay, Señor! No, no, no crea porque uno es pastor, uno no pasa problemas. Pasa muchos problemas. Muchas circunstancias en la vida. Pero yo quiero ver días buenos. ¿Y por qué quiero ver días buenos? Porque mi Señor es bueno. Porque Dios es bueno y grande es su fidelidad. Entonces, yo quiero ver días buenos. Así que vamos a poder entender qué es lo que es la llave de David para ver estos días buenos. En Primera de Crónicas 16.1, Primera de Crónicas 16.1 dice, Los israelitas pusieron el cofre de Dios en una carpa que David había preparado para el cofre y ofrecieron delante de Dios sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas para festejar. En Primera de Crónicas 16.3, Primera de Crónicas 16.2, voy a leer varios versículos. Acá dice, David dejó encargado a Asaf y a sus parientes del cofre del pacto del Señor. Asaf sería como el piche ahora. Para que podamos hacer la relación. El encargado de la alabanza era Asaf. David puso Asaf. Así que David puso al piche Para que tengamos ahí relación Y a sus parientes del cofre del pacto del Señor También los dejó encargados De hacer los servicios necesarios Cada día Junto con Obededón ¿Y sabe cuánto? Y con 68 parientes En la casa de Obededón Cuando estuvo el arca Hubieron milagros sobrenaturales en su casa Ellos vieron Como la presencia de Dios Como el arca del pacto Hacía algo sobrenatural Y yo veo aquí como Toda la familia Era un montón ¿Cuánto tienen familia así de grande? 68 Si toda tu familia no está aquí en la iglesia Déjame declararte una palabra Si la presencia de Dios está en tu vida Tu tía, tu tío, tu abuela, tu abuelo Tus hermanos, tus hijos Van a estar aquí en la casa del Señor Porque van a decir ¿Qué es eso tan maravilloso que portas? ¿Y qué le vamos a decir nosotros? Es Jesús Es Jesús en nosotros Así que le declaro esa palabra Su familia va a estar aquí en la iglesia ¿Y sabe por qué lo creo? Porque la presencia de Dios está aquí En este lugar ¿Usted lo cree? La presencia de Dios está aquí Así que dice Junto con Obededón Y sus 68 parientes Obededón Hijo de Gedutún Y José Eran los porteros Miren Estamos viendo como la iglesia Aquí empieza a mostrarnos Como estaba conformado el culto En la iglesia de David En la iglesia de ese tiempo Ahí estaban los porteros Los que están atrás Los hermanos que están atrás Decía Obededón Hijo de Gedutún Y José Eran los porteros A Sadoc el sacerdote Y a sus compañeros Los dejó Ante la carpa del Señor Que estaba ubicada En el santuario Sobre Gabaón 40 para que permanentemente Ofrecieran al Señor Sacrificio Que deben quemarse Completamente En el altar Lo hacían por la mañana Y por la tarde Tal como está escrito En los mandamientos Que el Señor le dio A Israel También dejó con ellos A Hernán Gedutún Y todos los demás Elegidos y designados Por nombre Para dar gracias Al Señor Cantando ¿Y sabe qué es lo que Cantaban todo el tiempo? Porque su fiel amor es En el tabernáculo de David En el En este cuidado De la presencia del Señor ¿Sabe qué hacían Las 24 horas? Cantaban Adoraban ¿Y qué decía? Porque su fiel amor es Usted puede declararlo En esta mañana Porque su fiel amor es Para siempre Hay algo Con la adoración Hay algo Que sucede Cuando juntos Adoramos al Señor Hay algo Que David Empezó a comprender Y se le empezó A revelar En su vida Hay algo Que él empezó A entender Que hay Hay algo Que se junta Entre cuando yo Declaro Alabanzas A mi Dios Porque en lo natural Es muy difícil Levantar alabanzas Y levantar sacrificios Porque lo que dice Es que 24 horas Alababan al Señor Y él puso En diferentes posiciones En el culto Para que esto Permaneciera Día Y noche Y por la mañana Hacían sacrificios Y por la tarde Hacían sacrificios Entonces aquí Lo que nos está mostrando David En lo que él empieza A hacerle Revelado En su vida Es que tiene que adorar Continuamente Al Señor Y por eso Que partí diciendo ¿Quieres ver días buenos? Porque tenemos días malos Porque hay momentos En nuestra vida Que la pasamos mal Pero aquí David nos está mostrando Una llave Él adoraba En Todo Tiempo 24 horas Estaba preocupado De que la adoración A nuestro Dios Estuviera activa Todo el tiempo Hermano Su altar Su adoración Está activa Todo el tiempo Cuando estoy En el problema Y en la crisis Y estoy peleando O tengo dificultad Mi adoración Mi altar Para el Dios de los cielos Sigue activa Sigo adorando Y cuando estoy En la enfermedad Y en el problema Empiezo a quejarme De mi Dios O sigo exaltando Al Dios Que me puede sanar Y cuando quedo Sin trabajo Le digo Señor ¿Por qué? O le digo Señor Abre la ventana De los cielos Ábreme camino Donde no hay Mi adoración Está activamente Todo el tiempo Cuando estoy aquí En la casa del Señor Levanta su mano Y hay una pasión Por adorarles Y estamos todos Juntos Adorándose Al Señor O la primera parte Del culto Es solamente Como para Colocarnos en posición Y escuchar la palabra Hay algo Que arde En nuestro ser Para decirle Señor te amo Señor te necesito Eres la fuente De mi vida Hay algo En nuestro interior Que dice Tú has sido Todo para mí Tú eres Todo para mí Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Y aunque esté En dificultad En problemas En situaciones Que no entiendo Tú sigues siendo Mi Dios Es eso Lo que nos apasiona De estar aquí A las nueve De la mañana Buscando De alguien Que no vemos Pero que lo sentimos Completamente En nuestro interior Aunque no te pueda ver Sé que sigues Obrando en mi vida Hay algo Que apasiona Mi ser David David entendía Eso David entendía Que 24-7 Su exaltación Tenía que estar En Dios Y déjeme decirle Que él vivió Pero La mil y una Situaciones difíciles Quizás Mucha más De la que nosotros Hemos vivido Hasta ahora Pero había Algo En su interior Y yo quiero Compartir Por eso que le decía Que yo puedo decirle Con palabras Pero yo sé Que el Espíritu Santo Está tocando Tu interior Porque yo Con las palabras No te voy a convencer Pero el Espíritu Va a quebrar Tu corazón El Espíritu Va a quebrantar Tu corazón Quiero mostrarle Una diferencia Que hay entre El Tabernáculo De Moisés Y el Tabernáculo De David El Tabernáculo De Moisés Estaba dividido En tres áreas El atrio El lugar santo Y el lugar santísimo El Tabernáculo No había divisiones Dentro de la tienda Era solo una tienda Con el arca Puesta en medio En el Tabernáculo De Moisés Solo los israelitas El pueblo escogido Podía entrar Al atrio En la primera parte Los sacerdotes Al lugar santo Los diáconos Podían entrar Al lugar santo Y el sumo sacerdote Al lugar santísimo Una vez al año Había diferencias Para entrar Y acercarse A la presencia Del Señor Pero en el Tabernáculo De David Todos Podían entrar Al Tabernáculo Incluyéndonos A nosotros A los extranjeros A los que Somos adoptados A los que no éramos Del pueblo escogido Pero que A él se le ocurrió Llamarte de muerte A vida Y decirte Tú eres un hijo De Dios Y puedes acercarte Confiadamente Al trono De la gracia Y ahí Encontrar El oportuno Socorro Para tu vida Nos podemos Acercar A Dios Deles aplauso Bien fuerte A Jesús Todos podían Entrar Al Tabernáculo Incluyendo Los extranjeros El principal Servicio Era los sacrificios En el altar Del holocausto También los sacerdotes Ministraban a Dios En el lugar santo Se alababa a Dios Sin cesar Sin parar 24-7 Se alababa a Dios Y sacrificios Por la mañana Y la tarde No solamente Levanto mis manos Sino que también Hago ofrendas Y nuestro pastor Y nuestro pastor Nuestro pastor Israel Nos ha estado Enseñando Durante estas Últimas reuniones Sobre la llave De la bendición De la prosperidad El diezmo La ofrenda Él nos va a seguir Compartiendo Si usted no ha escuchado Esos mensajes Por favor Hágalo Son necesarios Para nuestra vida Porque hay adoración Completa Cuando Exaltamos Con nuestra voz Con nuestras palabras Y también Hacemos sacrificios Que nos cuestan Y solamente Yo quiero hacer Un paréntesis Aquí El diezmo Lo voy a hacer Como paréntesis El diezmo Es fe El diezmo Es fe Porque Y sobre todo A mí me pasa Y yo lo pienso En mi cabeza Cuando me llega Al sueldo Mi cabeza Calcula rápidamente Y sé Si me alcanza O no alcanza Entonces le digo Diablo cochino Sale de mi cabeza Porque no tengo Que entenderlo Sino que tengo Que hacerlo Lo primero Lo hago Y después ¿Qué hago? Ora al Señor Tú vas a bendecir esto Tú lo vas a multiplicar No, yo no alcanzo A entenderlo Pero tú vas a hacerlo Déjeme decirle Que funciona Déjeme decirle Que es real El Señor Va a abrir Va a abrir No sé cómo Yo no sé cómo Lo va a hacer Pero el Señor Va a colocar a alguien Te van a dar Un nuevo trabajo Un nuevo proyecto Pero si tú colocas A Dios como prioridad Él te va a bendecir La obra de tus manos Aleluya Cierro paréntesis La llave de David Tiene que ver Con nuestro fluir En adoración Tiene que ver Con ofrecerle a Dios Sacrificios Por la mañana Y por la tarde Tenemos que aprender A adorar ¿Cuántos quieren Aprender a adorar? Tenemos que aprender A adorar a nuestro Señor Aprender a ser generosos Porque en lo natural Es muy difícil Estas dos cosas Son muy difíciles Estar siempre adorando Si estamos en problemas Porque nuestra carne Dice Pero cómo voy a adorar Pero cómo me voy a parar Aquí a predicarle Si también tengo problemas Es que no soy yo Es el Espíritu Santo Que está en mí Que está en ti Esto fluye De nuestro interior David tiene una relación Muy fuerte Con la adoración Es a quien Se le reveló En torno Al 60% De los salmos 60, 65 Después los más estudiosos Ahí me pueden decir Si estoy bien o estoy mal En el número Pero más o menos eso Entre el 60 y 65% De todos los salmos Escritos en la Biblia Se le revelaron a David Y quedaron para nuestra enseñanza En medio de su adoración Exaltación Él sabía Que mientras adoraba Que mientras cantaba Cosas poderosas Podían suceder Y como dijo Nuestro pastor Israel En el ambiente correcto Todo Puede suceder En el ambiente correcto Todo Puede suceder Así que si estamos adorando Hermano Yo quiero motivarlo Si usted está adorando Si usted está exaltando Sabe que puede pasar Todo Sabe que puede pasar Todo Segunda de crónica 29, 30 Entonces el rey Ezequías Y los príncipes Dijeron a los levitas Que alabasen a Jehová Con las palabras de David Y de Asaf ¿Se acuerdan quién era Asaf? El pichi A ver si se va a quedar Así como que Asaf es pichi El vidente Y ellos alabaron Con gran alegría Y se inclinaron Y adoraron Después que David Se le revela Y yo creo que aquí Aquí voy a Voy a especular Pero creo que David cuando se le revela El tabernáculo Y lo hace de esta forma Diferente a la de Moisés Y todos pueden acceder Y todos tienen acceso A la presencia del Señor Los reyes que siguieron Lo precedieron No siguieron haciendo esto mismo Sino que lo dejaron de lado Dejaron de lado El tabernáculo Dejaron de lado La adoración 24-7 Dejaron de lado La sufrenda Dejaron de lado A Dios Los siguientes reyes Que gobernaron Dejaron de lado A Dios Esto que a David Se le había revelado Porque esto después Se hace ya De manera eterna Cuando Jesús Rompe el velo Rasga el velo Y ahí todos tenemos Este libre acceso Cada persona Pero a él Tuvo En esa temporada Esto es impresionante Porque a él Se le reveló Mucho antes Que Jesús viniera A él se le reveló Que todos podíamos Tener acceso A la presencia De Dios Él tuvo una revelación Yo creo que el Espíritu Santo Lo llevó tanto a entender Que todos podían entrar Que el rey Que los plebeyos Que los siervos Que todos podían Adorar al Señor Pero los siguientes reyes Se les olvidó Pero hubo uno Ezequías Que dijo No, tenemos que restaurar esto Aquí hay algo Aquí hay una llave Aquí hay algo Hay algo que sucede Hay algo que sucedió Cuando leemos la historia De David Yo pienso que Ezequías Estaba con sus gobernantes Con sus principales Y le decía Aquí hay algo Aquí hay algo Y yo lo que te quiero decir Ahora es que Han pasado los años David ya no está Pero el que tiene la llave Es Jesús Ahí hay algo El que tiene la llave Es Jesús Y si tú le adoras Y le adoras Y le adoras Jesús está ahí Atento con su oído Y está a la diestra Del Padre Intercediendo por ti Y por mí Ahí hay algo Si seguimos adorando Si sigo adorando Aunque esté en la prueba Aunque esté en el problema Pero si sigo adorando Ahí hay algo Y David escribió Pero montón de salmos Salmos que todos conocemos Alzaré mis ojos hacia los montes De dónde vendrá mi socorro Mi socorro viene De Jehová El que hizo los cielos y la tierra Y así podríamos estar Pero yo quiero leer El Salmo 34.1 Salmo 34.1 Dice Bendeciré a Jehová En todo tiempo Su alabanza estará de continuo En mi boca ¿Cómo dice? Bendeciré a Jehová En todo tiempo Su alabanza estará de continuo En mi boca Pero me quiero retroceder Un poquito como las películas ¿Cuándo escribió Este Salmo David? Porque dice Bendeciré a Jehová En todo tiempo ¿Pero cuándo lo escribió? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba viviendo David? Y déjeme contarle Rápidamente David estaba huyendo De Saúl Porque Saúl Y el ejército Lo quería matar David estaba huyendo Y en ese momento Que él estaba huyendo Se va Hacia la tierra de Gat Y ahí estaba El rey de Abimelec Que era el rey De Goliat Y cuando él Se enfrenta Al rey de Abimelec ¿Sabe lo que hace? Se hace loco Se hace loco Empieza a escribir Incoherencias En las paredes Empieza a hacerse loco Yo no soy muy buen actor Pero se empieza a hacer el loco Le empieza a correr Baba Por la boca Pero él Se empieza a hacer el loco Pero estaba aplicando Sabiduría Porque sabía Que lo podían matar Entonces El rey dice Ya no tengo Tanto loco Yo aquí En mi reino Que este mejor se vaya Y David Sale Se va Sigue huyendo ¿Y sabe dónde se va? A la cueva de Adulam Se va a la cueva de Adulam David está En su momento difícil En su momento de crisis Escapando del rey Escapando del De los otros ejércitos David solo Apesumbrado Y dónde se va a esconder A la cueva de Adulam Y en primera de Samuel 22 1 y 2 Dice Yéndose luego David allí Desde Gat Huyó a la cueva de Adulam Y cuando sus hermanos Y toda la casa de su padre Lo supieron Vinieron allí a él Y se juntaron con él Todos los Afligidos Y todos los que estaban Endeudados Y todos los que se hallaban En amargura de espíritu Y fue hecho jefe De ellos Y tuvo consigo Como 400 Hombres ¿Quiénes llegaron Cuando David estaba En su peor momento? Llegaron los Afligidos Los Endeudados Y los con Amargura de espíritu ¿Cuántos afligidos Hay aquí? ¿Cuántos endeudados? No levante la mano No es necesario Pero déjeme decirle algo Usted llegó al mejor lugar Que podía haber llegado De la tierra Porque esta es casa Del Señor Y usted puede estar Afligido Endeudado Con amargura de espíritu Pero aquí hay Palabra de Dios Aquí hay Palabra de Dios Aquí está su Espíritu Santo Aleluya Así que puede estar Afligido Endeudado Con amargura Pero estás En el lugar Correcto Déjeme decirle Que hay una llave Hay una llave Hay una llave David No está En la posición De alguien Perfecto De alguien Santo De alguien Que la está Pasando bien Y que está En su lugar Más alto Porque David Estaba arrancando Y yo pienso Que David Cuando estaba En la cueva Estaba pensando Pero si no Era el ungido Acuérdense Que ya lo habían Ungido Con el aceite Él ya era El rey Pero estaba En la cueva Pero ya era El rey Ya había Matado A Goliat Ya había Tenido Victorias Extraordinarias Ya había Visto el poder De Dios Como podía Obrar A través De su vida Y quizás A nosotros Nos pasa También eso Vemos quizás Alguna victoria En nuestra vida Pero la vida Es difícil La vida Tiene pruebas En el mundo Tendréis aflicción Y yo me imagino Que David Ahí en ese momento Él se acordaba Que había Una relación Más grande De lo que estaba Viviendo Todo su entorno De lo que Veía en sus ojos El rey Me quiere matar Si me voy Hasta este otro lado También me van a matar Y ahora Los cuatrocientos Que llegaron A acompañarme Están No sé Si peor que yo Pero Pero David Yo creo Que él empezó A cantar No sé No estoy Tan seguro Pero si creo Que empezó A cantar Yo creo Que si empezó A decirse En su interior Dios es grande Dios es fiel Yo creo Que si empezó A recordar Y decirse Dios sigue Estando en control De todas las cosas Salmos 34 2 Al 14 Dice En Jehová Se gloriará Mi alma Lo irán Los mansos Y se alegrarán Engrandeced A Jehová Conmigo Y exaltemos A una Su nombre ¿Sabe A quién Se lo estaba Diciendo? A los afligidos A los endeudados A los con Amargura De espíritu ¿Y sabe Dónde Lo estaba Diciendo? En una cueva Busqué A Jehová Y él Me oyó Hermano No nos estamos Jugando aquí En la iglesia No Esto no son Falsas esperanzas Sino que Si usted Busca al Señor Él lo va A oír Busqué A Jehová Y él me oyó Y me libró De todos ¿Puede decirlo? De todos Mis temores Versículo 5 Los que miraron A él Fueron Alumbrados Y sus rostros No fueron Avergonzados Este Pobre Clamó No 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 Este Ganador Este Aquí vengo yo No Este Pobre No Este Ser humano Con Fallas Con Debilidades Con Temores Este Pobre Clamó Pero ¿Sabe Que dice? Y lo Oyó Jehová Y lo Libró De todas Hermano Te libra De todas Tus Angustias Este Pobre Yo no sé Cuántos Pobres Dicen Oía Estoy Quebrantado Quebranta Mi Corazón Quebranta Mi Vida Someto Mi Voluntad A ti Este Pobre Clamó No No importa Quizás Viviste Tiempo Bueno Has visto La Gloria Has visto La Abundancia Pero También Hay Tiempo Malo Pero Sigue Clamando 24 7 Hay Una Llave Cuando Adoras Cuando Clamas Cuando Exaltas Este Pobre Clamó Y Jehová Lo Yó El Ángel De Jehová Acampa Alrededor De Gustad Y Ver Que Es Bueno Jehová Dichoso El Hombre Que Confía En Él Temed A Jehová Vosotros Sus Santos Pues Nada Falta A Los Que Le Temen Acuérdense Donde Estaba David En La Cueva Con Quien Estaba Con Los Afligidos Con Los Endeudados Y Que Le Dice El Anterior Por Favor Temed A Jehová Vosotros Sus Santos Pues Nada Falta A Los Que Le Temen Versículo 10 Los Leoncillos Necesitan Y Tienen Hambre Pero Los Que Buscan A Jehová No Tendrán Falta De Ningún No Tendrán Falta De Ningún Versículo 11 Venid Hijos Y Oídme El Temor De Jehová Os Enseñaré Quien Es El Hombre Que Desea Vida Que Desea Muchos Días Para Vivir El Bien Cuantos Quieren Días Buenos Hermanos Cuantos Quieren Días Buenos Versículo 13 Guarda Tu Lengua Del Mal Y Tus Labios De Hablar Hasta Ahí Todo Súper Bueno Bastor Estuvimos Con Todo Guarda Tu Lengua Del Mal Y Tus Labios De Hablar Engaño Versículo 14 Apártate Del Mal Hace El Bien Busca La Paz Y Síguela Hermano Busque La Paz Pero No Solamente Cuando La Encuentre Se Va A Quedar Quieto Sabe Déjeme Decirle Algo La Paz No Es Quietud La Paz Es Acción Usted Busca La Paz Hace La Paz Le Coloca Carbón A La Paz La Enciende La Paz Usted Tiene Que Seguir La Paz Pero Cuando Usted Lo Hace Sabe Que La Ayuda Cristo Su Espíritu Santo Que Está En Nosotros Hay Una Llave Cuando Buscamos A Dios De Todo Corazón Hay Una Llave Cuando Levanto Mis Manos En El Santuario Y Sigo Diciendo Tú Eres Dios Tú Eres Rey Tú Eres Mi Señor A Ti Iré Este Pobre Clamó Y Jehová Lo Y Lo Libró De Todos 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 Sus Temores Dele un Aplauso Bien Fuerte A Jesús Colóquese En Pie Vamos No Se Cuántos Pobres De Espíritu Hay En Esta Mañana Que Claman Al Señor 24 7 Hay Una Llave Cuando Lo Busco Con Un Corazón Apasionado Busque Al Señor Busque A Jesús Levante Sus Manos Al Cielo Gracias Jesús Tu presencia Está Aquí Con Nosotros Gracias Por Habernos Escogido Como Tus Hijos Ayúdanos En Nuestros Temores En Nuestras Angustias Nuestras Debilidades Pero te Adoramos A ti Padre Debilidades En Tus As Subtitulado Ros To Gracias por ver el video.